El Chico Aguado Baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Con sus amigos de Proya Musical, y todos juntos vamos a bailar Con sus amigos de Proya Musical, y todos juntos vamos a bailar Baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Baila para allá, baila para allá, baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Baila para allá, baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Baila para allá, baila para allá, con este ritmo vamos a gozar Con sus amigos de Proya Musical, y todos juntos vamos a bailar Con sus amigos de Proya Musical, y todos juntos vamos a bailar Baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Baila para allá, baila para acá, con este ritmo vamos a gozar Baila para allá, baila para allá, baila para allá, baila para allá, baila para allá Baila para allá, baila para allá, baila para allá, baila para allá, baila para allá Baila para allá, baila para allá, baila para allá, baila para allá, baila para allá Gracias.